¿Qué onda frito amigos? ¿Cómo están? Espero que estén de lo mejor. Bienvenidos al video de los participantes de la segunda semana que enviaron su parque para participar. Recuerden que en esta serie de los frito amigos la idea es llenar la ciudad de Newcrest con construcciones hechas totalmente por ustedes. Cada semana tenemos el video de los participantes donde ustedes votan. En este caso es este video. Vamos a ver a quienes enviaron sus construcciones y ustedes las van a votar. Recuerden que el enlace de votación está aquí abajo en la descripción del video. Esta semana les dije que utilizaran en sus construcciones la etiqueta frito parque. Entonces yo busqué en la galería la etiqueta frito parque para poder ubicar todas las construcciones que entraban como participantes. De todas las construcciones que salieron les dije que iba a elegir 30 y esas 30 construcciones serían al azar. Así que si tu construcción no salió no te preocupes ya podrás participar en las futuras semanas. Así que les presento a los 30 participantes. Y en primer lugar tenemos a Niconavia 30 con su parque peces y llamas. La verdad cuando la descargué me gustó mucho su parque. Se ve muy padre esos dos peces que tenemos ahí al frente. Se ven, le dan vista, la llama que está en el centro. Luego el orden en el que están las mesas, las mesas de ajedrez, las parrillas, los juegos para los niños. Incluso hay una casa del árbol. Qué idea, fíjate qué idea tan original que tuvo. Así que me gustó mucho el trabajo del participante. También me gustó lo del baño. Tiene ahí unas mesitas y el baño está muy bien distribuido. Así que también me gustaron los colores y yo creo que el participante uno va a tener una cierta cantidad de votaciones. Yo creo. No lo sé. Ustedes eligen, recuérdenlo. En el participante número 2, como pueden ver, es un parque muy abierto, bastante amplio y me gusta, me gusta. Además el baño fue lo que me llamó la atención. Los colores que utilizó ahí son como parte de una cabaña. De hecho es piedra a la textura. Así que esa parte me llamó la atención. Me gustó mucho. Tenemos ahora a Primo Poker con su parque de los sueños. Es el participante número 3. Este parque lo construyó, si es cierto, en un lote de 50 por 50. Entonces recuerden que estamos construyendo en Newcrest y Newcrest no tiene lotes de 50 por 50. Entonces se perdieron 10 bloques por ahí. Recuerden que construir en Newcrest. Vale chicos, si ustedes van a construir algo y participar en Newcrest, por favor. Porque si se construyen en otro mundo, no voy a poder. O cuando instale el solar se va a cortar si es más grande. Tenemos aquí el nuevo parque de Mishema. Me gusta mucho. De hecho me recuerda a Magnolia Blossom Park por el diseño de los baños que tiene ahí. Pero me gusta. Es chico y confortable yo creo. Aquí tenemos a Oasis Park de Luchimuri 12. Wow. Está muy grande. Me gusta porque precisamente es un oasis. Tiene ese toque playero. Si puedo decirlo así. Me gusta el detalle que utilizo ahí. Los sillones, las mesitas con las sombrillas. Eso me llamó mucha atención. La barra que está en el centro. La barra que está en el centro también es grandiosa. Luego el baño. El baño luce bien. Tiene decoración. Plantas de interior y ese tipo de cosas. Así que me gusta mucho este parque. Personalmente me gusta. No sé qué opinen ustedes. Pueden ir dejando sus comentarios. Tenemos después a Parque Fantasía. Eso es de los parques más grandes que me enviaron. Muy bien decorados. Déjenme decirles. Muy bien decorados. Tiene... Está... ¿Cómo les puedo decir? Tiene áreas. Tiene las partes bien ubicadas. Ahí hay un oso de hecho en la zona de los... del laberinto que vimos. Aquí abajo hay una zona como de niños. Un parque oculto. Tenemos ahí el castillo. Vean nada más el castillo con la princesa y el príncipe de aquel lado. Muy bonito. Una idea muy original. De aquel lado tenemos Frito con un dinosaurio. Un dinosaurio gigante. Un dragón de hecho. Y un pequeño kiosco en el centro. Los pilares desaparecieron cuando este usuario subió a la galería a su construcción. Pero no se preocupen. Se pueden agregar. No pasa nada. Tenemos... Son errores del juego. Son errores del juego. Que cuando sube uno a la galería las cosas como que hay objetos que se eliminan. Entonces son errores de la galería cuando uno sube el objeto. Así que no se preocupen. Ustedes pueden subir su construcción y no pasa nada. Aquí tenemos Parque Jurásico. Que de Jurásico yo diría que no tiene nada. Pero tiene una pequeña cabaña ahí con un jacuzzi. Así que eso me llamó la atención. Aquí tenemos uno de los parques que más me gustaron cuando los vi. Que es el John Hopkins Memorial Park. Este me encantó mucho por la decoración de este edificio que parece como una iglesia. Diría. Pero no. No es una iglesia. Es un recinto. Es un parque lleno de arbolitos. Me gusta mucho la vegetación que utilizó. La decoración. El orden de las cosas. De hecho John Hopkins es este tipo que está ahí parado. Que según vio el último fósil de dinosaurio. Algo así leí en la descripción. Pero me gustó mucho la decoración interior que ocupó. Me llamó mucho la atención. De hecho ahí por también se eliminaron algunos objetos como un lavabo por ejemplo. O una lámpara. Pero son como les digo errores de la galería. No pasa nada. Ustedes valoren el estilo. El diseño. La decoración de cada uno de los participantes. Recuerden que eso es lo que cuenta cuando ustedes votan. Voten honestamente. Como les dije en el vídeo pasado. Voten honestamente cada uno de los participantes. Como les gustaría que los votaran a ustedes. Si ustedes creen que su trabajo también merece la pena y quieren que los voten. Pues voten también honestamente el trabajo de los demás. Y así pues somos una gran comunidad Simmer. La sombra del cerezo fue un parque que me gustó por el elefantito que hay en el centro. Pero hay algo que no entiendo. ¿Cómo puede crecer un elefante sobre tierra? Sobre arena. En fin. Aquí tenemos un bar. El bar me gustó. La zona del bar. Y la zona de bodas. La fuente de atrás. Creo que voy a empezar a usar eso. Fritosaurio roba ideas. Nada. No es cierto. Campiña céntrica. Es un parque igual. Le sucedió lo mismo. En el kiosco del centro. Las lámparas están flotando porque ahí iban unas columnas. Pero no se preocupen. No lo hizo así él o ella. Finísimo. Él me imagino. Se eliminaron a la hora de que lo subió a la galería. Pero no pasa nada. Lo podemos hacer. Jardín Simmer. De User Game Service. Ok. Yo no tengo muchos comentarios. La verdad es que está muy grande el parque. Pero está muy vacío. Entonces pues ustedes dirán chicos. Tenemos a Frito Diversión de Comi 3009. Muy buen. Muy buen parque. Me gusta la distribución. Ah. Esa es la palabra que estaba buscando hace rato. Distribución. Tiene árboles. Obviamente. Porque es un parque. Pero de diferentes tamaños y de diferentes estilos. Además están bien ubicados. Tenemos aquí una cabañita. Que son un baño. Un baño y los juguetes de los niños. Después tenemos a Parque Lujoso de J.T.Lotus. Y también tiene buena distribución. Está pequeño el parque. Pero tiene buena distribución. Así que ustedes dirán chicos. Aquí está el baño. Como ustedes pueden ver. Y de este otro lado tenemos una pequeña cocina. Interesante. Ahí está el bar. Un pinito. La zona de juego. Zona de descanso. Perfecto. Parque de las rosas. Me llamó la atención. Quise poner esto en la noche. Cuando lo grabé. Porque quería ver cómo se veían las lámparas iluminando el parque. Y me gustó cómo se ven. Así que esa es una idea original. Me gustó ese detalle. Parque de las rosas. No sé. No sé ustedes. Luego hay juguetes aquí. Que en lo que yo creo que es como un arenero. Un arenero para los niños. Y un baño de estos que son automáticos. No. Que no necesitas construirlos tú. Sino que nada más los colocas. Y ahí los sims ya saben qué hacer. Tenemos aquí Acres del Olimpo. De Miki. Miki Cosimer. Miki Cosimer. Y tenemos un pequeño baño unisex con piso de piedra. Baños oscuros. Me gustó eso. Me gustó eso. Es pequeño pero bien distribuido. El parque también. Aquí dice frito. Con un montón de arbustos cuadrados. De pelucita 2012. Está grande. El parque es bueno. Es como mediano. Tiene zonas de juegos. Unos objetos por allá que los niños pueden utilizar. Y sillas de ajedrez. Todo lo que tiene un parque de juego base. Porque muchos agregaron otras cosas. De otros packs. No digo que esté mal. Pero sí se nota mucho la diferencia de usar packs y juego base. Entonces aquí tenemos el baño de hombres y el baño de mujeres. El baño de hombres no tiene puerta. Recuerden chicos. Errores de la galería. No es que se le haya olvidado. Sino que la galería no los procesó cuando guardó el solar. Partuga fue una idea muy original. Que me gustó bastante. Cuando la vi dije. Oh wow. Esta construcción. Me ha gustado. Es un parque en forma de tortuga. O tiene ahí la forma de tortuga con la textura de piso. Textura de suelo. Así que buen trabajo. Yellow ice cream. Me ha gustado tu lote. Aunque lo del baño no diría mucho porque dudo que la gente quisiera ir al baño y que los vean todos mientras lo hacen. Yo creo ¿no? Tenemos a el participante número 18 de 30 que es parque para bodas y niños. Y como ustedes pueden ver es más un parque infantil. Tiene una zona área de reserva de Cuchara Mon 123. Y la zona interior me llamó la atención porque en la parte de arriba tiene una cama. Tiene una cama con ropa y cesto de ropa y no sé qué. Y abajo es la zona de boda. Como dice parque para bodas y niños. Es un concepto interesante. Eso. Y de hecho los baños hasta tienen regadera. Todos. No hay que gastar el agua de la casa sino del gobierno. Vamos a bañarnos al parque. Hablando de parques con agua tenemos a Parque Wata Bloom de Mauricio Tipero. Este parque imagino que es como un parque acuático por el nombre. Wata yo imagino. Pero lo que sí me llamó la atención es que abajo hay jacuzzis o bañeras de hidromasaje. Me pregunto yo cómo es que pueden entrar los Sims. Pero tiene cuatro torres. Cuatro torres con una cada una tiene zonas diferentes como ustedes pueden ver. Así que eso me llamó la atención. Me gustó la entrada. De hecho te da unos chorros de agua ahí. Así que si queremos ir a mojarnos hay que venir a este parque. Luego tenemos este parque maravilloso de Huff Pub me llamó la atención el concepto blanco y negro que utiliza en la parte de la estructura flotante. Abajo tiene una piscina y también tiene blanco y negro. Tiene diferentes zonas este parque. Y en la parte de arriba tiene una máquina de hacer pastelitos que está junto a los baños. ¿Ok? Y los baños tienen todo. Básicamente son baños completos. Tiene una habitación tiene una cocina y un bar. Interesante. Tenemos uno de los parques que más me han gustado cuando yo los vi. Recuerden que yo no voy a votar. Yo no les voy a decir a este se queda. No, ustedes lo votan. Es Paradise Crest Park. Este parque muy bonito. Me gustó. La distribución es fantástica. El orden es fantástico. La decoración es muy, muy genial. Tenemos, de hecho, una zona reservada para niños con las típicas vallas que encontramos en los parques parecido y que está así. De hecho, esa zona recreativa cercada pues es como los parques les digo reales. tenemos un pequeño bañito ahí un baño cerca los caminos están cercados como ustedes pueden ver allí tenemos otra vez otra estatua y una zona de bodas donde está la piscina de hecho hay un árbol ahí no entiendo por qué ese árbol está ahí metido en el agua. Ok, bueno supongo que así lo hizo. Hay zona de parrillada zona de bar con música hasta tiene música por dios tiene casi tiene casi todo este parque y hasta hay un mapa del parque así para que no se pierdan. Buen parque me ha gustado mucho Mario Mario Zero Oz Ok, parque la tortilla de Focus Focus este parque me recuerda mucho a el parque de Sunset Valley de los Sims 3 no sé qué opinan ustedes pero que les decía casi tiene todo porque este parque como acaban de ver tiene máquinas de ejercicio y hasta relajación zona de yoga zona de meditación y zona de masajes también como pueden ver por ahí andan unas sillas de masaje así que wow este parque puede no ser el que más el que tiene todo pero sí creo que es un buen parque que que por eso yo lo votaría yo creo participante 23 Frito Park Frito Park ok de Juan Diego 3 y tiene letras ahí que vimos al principio Frito Park tiene muchas fuentes ahí me imagino que se verá bien los baños y un estacionamiento un estacionamiento vean nada más lo que no tiene un parque lo tiene el otro y todos se complementan con todos y eso es lo que me llama la atención de las ideas que ustedes tienen a la hora de crear sus parques aquí tenemos un día familiar así se llama el parque a Day with Family pues diría que es un parque muy chico y pues un familiar diría se podría decir así tiene dos juegos y ya y la zona de de comida luego tenemos a este otro participante con su parque Honeymoon Park de Mario García 18 y tiene zona de meditación zona de juegos tiene ahí ese detalle con la llama y las fuentes se ve muy bien y la zona de bodas es la que más me gustó como dice el parque luna de miel así que yo creo que si está muy bien vean nada más la entrada triunfal hacia la vida matrimonial y los baños son los que lo que me llevaron la atención tienen una forma hexagonal pero el color interior no sé ese tono me gustó mucho no entiendo por qué yo no creo que lo usaría en mis construcciones pero por alguna extraña razón me llamó la atención y acá abajo tenemos cocina y bar en la parte de abajo chicos así que niños tengan cuidado no se caigan por las escaleras participante número 26 con planicies tranquilizantes de Carlos Vidal Perú es un parque con poca vegetación chico lo que si tiene es muchas vallas y muchos caminos y el baño un baño chico y ya y bueno la vegetación que tiene en el frente son plantas de color morado después tenemos a Parque Vida nuestro participante 27 de 30 y es un parque demasiado chico diría yo lo único que tiene es un pequeño bañito dos sillas dos zonas de juego y eso es todo después tenemos a Parque Newcrest de Ignacio Ide y este parque se ve muy bien o sea es chico está hecho también con el juego base según puedo ver y también me gusta es decir se ve bien los baños son un área demasiado grande así que yo creo que los sims van a estar cómodos porque luego si hay sims que van al baño cada rato pero van a estar bien y es un buen parque después tenemos a Frito Parque participante 29 de Candy con estas dos esculturas de madera del modo depurar que son muy muy llamativas tenemos un arenero con los juguetes lo que ya habíamos visto antes también aquí también lo tenemos una zona de lanzamiento de herraduras zona de comida un barco pirata un barco de chicas pirata una nave espacial y aquí me imagino que han de estar los baños y si ahí están los baños muy bien muy bien Candy tu parque me ha gustado tiene zonas de plantación me pregunto que harían zonas de plantación en un parque público después tenemos a Curva Curva Calma nuestro último participante este es un parque muy bien elaborado puedo decir es relajante es tranquilizante como su nombre lo dice Calma de Analuna 33 y sería nuestro último participante recuerden chicos votar el enlace está aquí abajo en la descripción del video y recuerden votar de acuerdo al esfuerzo a la decoración al tamaño o al que más les haya gustado a ustedes pero recuerden poner votos honestos y pues chicos espero que el video les haya gustado a los participantes sobre todo que hicieron su trabajo felicidades a los que lograron salir en este video si tu trabajo no salió no te preocupes ya habrá más oportunidad en el futuro para que todos participen y bueno yo así me despido ya saben que les quiero mucho les mando un abrazo les deseo la mejor de las suertes cuídense mucho los quiero mucho adiós